Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer De forma misteriosa me empiezo a mover, no pienso en otra cosa que no sea tu piel Te acaricio a bailar, hoy contigo quiero volar Y el pasito hacia abajo te sigo otra vez, no me pidas que pare, no lo voy a hacer Es mi única opción de robarte el corazón Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, hasta salir el sol Puedo sentir tu palpitar cuando me haces bailar Muero por ti, muero de amor, quiero bailar de a dos Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, hasta salir el sol Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, baila sin ley, toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos, hasta salir el sol No de tu cuerpo complacer, nadie te puede detener Baila de a dos, baila sin ley, todas la noche hasta enloquecer Baila de a dos, baila sin ley, ta voz, baila sin ley No de tu cuerpo complacer, nadie te puede detener Baila de a dos, baila sin ley Baila de a dos, baila sin ley Baila de a dos, baila sin ley ¡Gracias!